Muy emocionante, bueno, buen día a todos. Quiero que sepan que voy a estar a disposición de cada uno de los habitantes acá para que sigan viviendo igual o mejor que lo hizo Ariel. Tenemos una forma de trabajar similar y bueno, lo importante de todo esto es que uno solo no hace la seguridad, la hacemos entre todos y quiero que sepan que voy a estar a disposición de la gente para que si viene por algún tipo de problema en especial, se vaya con una solución. Mis teléfonos van a estar disponibles y bueno, a empezar a conocer y que me conozcan también. Voy a estar, voy a estar para que la gente me conozca y bueno, darle una respuesta en materia de lo que es seguridad, ¿no? Que ya venimos. ¿Sabés que reemplazar a Ariel? Bueno, lo conocés, es un tipo muy estructurado, muy metódico, muy profesional, te deja la vara alta como yo recién le decía. Bueno, nos vamos a esforzar, es la tercera vez que lo relevo. ¿Cuáles fueron los destinos que hubo reemplazo? El destacamento Sheppener, Jefatura Comunal Bransen y este es el tercer destino. Así que ya tenemos una experiencia en lo que son los relevos. Y gracias a Dios estamos siempre encaminados y bueno, bien, somos amigos de muchos años y bueno, sí, es difícil, pero me esfuerzo. Me encanta trabajar en los lugares así porque, como lo dije anteriormente, los chicos van a la escuela caminando, en bicicleta, se vive realmente con una tranquilidad que en otros lugares. Vengo de trabajar de La Plata y que no estamos tan lejos, pero la situación es totalmente diferente. Me gustaría que en el lugar de donde soy oriundo se dé la misma respuesta, por eso es que implemento una forma de trabajar donde la gente, si viene por un problema, se tiene que ir con una solución. ¿Ya tuviste reunión con el personal? ¿Todavía no? No, todavía no. Es el primer día que vengo. Nos estábamos conociendo con Ariel, me dio algunas pautas de trabajo y en brevedad vamos a tener una reunión con el personal para... Lo primero que te dijo Ariel, che, mirá, tenés que tener cuidado con esto en Maipú, son varias salidas, varias entradas, es lo primero que te voy a haber dicho. No, Ariel me dijo, está todo tranquilo. Así que bueno, te va a costar mantener la tranquilidad. Pero no, no, en realidad hemos trabajado en otros lugares y ya te vuelvo a repetir que me gusta trabajar en estos lugares porque se puede trabajar. Tenés apoyo de la gente, tenés apoyo del intendente, del municipio, y bueno, uno se brinda para que puedan dormir y vivir tranquilos. Que tengas mucho éxito, porque el éxito tuyo va a ser la tranquilidad de la gente. Exactamente, el éxito mío es la tranquilidad de la gente. Y bueno, con el tiempo ustedes van a sacar sus conclusiones de la forma de trabajar y espero que el día que me tenga que ir me vaya... De la misma manera que se fue Ariel. Exactamente, sí, como en otros lugares nos hemos ido de esta misma manera.